En el Ayuntamiento de Orihuela, Emilio Zaplana se ha mostrado muy preocupado por la gestión que pueda llevar a cabo el Partido Popular cuando se haga al fin con el control de los consejos de administración de estas sociedades municipales. Y es que Emilio Zaplana ha recordado esta mañana públicamente que precisamente fueron los populares quienes dejaron a la empresa municipal Hildo al borde de la quiebra técnica. El concejal de Bienestar Social, Emilio Zaplana, ha desvelado hoy que la empresa municipal Hildo estuvo trabajando sin contrato y facturando con IVA al Ayuntamiento hasta que el actual equipo de gobierno municipal le hizo una encomienda de gestión en 2012 para que se ocupara de los sotos del río, una parte del palmeral y el mantenimiento de los jardines de las partidas rurales del municipio. Emilio Zaplana, que preside hasta el momento el Consejo de Administración de la Empresa Pública, ha recordado que el Ayuntamiento todavía le debe a Hildo 727.000 euros de facturas impagadas de la anterior legislatura. Y es que, según el concejal, estas facturas carecían de consignación presupuestaria. Curiosamente, Hildo ha estado trabajando muchos años en este ayuntamiento, pero jamás se le había hecho un contrato, nunca. Con lo cual, todas las facturas de Hildo, desde que Hildo empezó a funcionar, han sido facturas con reparos, porque el interventor consideraba que el importe que facturaba Hildo era muy elevado y debía tener un contrato. Cuando ella dice que nosotros pagamos facturas con reparos, es cierto, las pagamos. Y esas facturas que os vamos a pasar, para que tengáis claro, las facturas que aprobamos con reparo son facturas de enero del 2011, aquí están todas las relaciones de las facturas que, además, os las pasaremos a todos los medios de comunicación, desde enero de 2011 hasta mayo del 2011. ¿Por qué aprobamos estas facturas con reparos cuando la verdad es que no nos gusta aprobar facturas con reparos? Pues porque, si no, los trabajadores de Hildo no cobraban. Porque, si no, Hildo se hundía. Y esta es la situación que dejó el PP de Mónica Lorente a la empresa municipal Hildo, una empresa especial de empleo en la que trabajan 30 personas, con el 75% de esa plantilla discapacitados. Según ha denunciado esta mañana el concejal de Bienestar Social, Emilio Zaplana, nada más llegar el Partido Socialista y Los Verdes al gobierno municipal, se encontraron con una deuda de 327.000 euros de los trabajos realizados entre enero y mayo de 2012 en la costa por parte de esta empresa municipal. Y es que, en ese momento, nadie les advirtió de que el mantenimiento de esta zona del término municipal le había sido adjudicada a una empresa privada, concretamente a la Generala, a finales de 2010. Un contrato de cuatro años a razón de 836.000 euros anuales iba incluido. Según Emilio Zaplana, la plantilla y la empresa no tenían trabajo y la situación económica de Hildo, por culpa del Partido Popular, era totalmente insostenible. Cuando nosotros llegamos, y lo primero que hago, pues una de las primeras cosas que hago es ver cómo está la empresa municipal Hildo, porque la gerente me dice que se encuentra en una situación muy, muy, muy complicada, nos encontramos que de enero a mayo Hildo ha estado trabajando, inclusive en Orihuela Costa, sin que hubieran recibido notificación de que los trabajos que Hildo estaba realizando en la costa desde hacía años se había adjudicado a una empresa de mantenimiento, que es el famoso contrato de la Generala, que se aprueba justo antes de irse, de abandonar el Gobierno. ¿Qué es lo que pasa hasta ese momento? Pues lo que pasa es que esa empresa se ha hecho cargo de los jardines de Hildo, a Hildo no se le ha comunicado nada, Hildo no obstante, como no se le había comunicado nada, sigue trabajando desde enero a junio y sus facturas están sin pagarle ni una sola factura del mes del año 2011. El concejal de Bienestar Social también ha querido recordar esta mañana que fue el equipo de Gobierno quien decidió pagar las facturas de enero a mayo del año 2011 a esta empresa municipal, levantando el reparo de intervención para que los proveedores y los trabajadores pudieran cobrar, ya que se trata además de una empresa especial de empleo en la que trabajan 30 personas, el 75% de ellas discapacitadas. Esas facturas, según ha recordado esta mañana Emilio Zaplana, se aprobaron porque si no se bajaba la persiana de Hildo. Que ahora vengan ellos a decir que esto, a darnos lecciones sobre cómo debe funcionar Hildo y que deben hacerse cargo de la empresa municipal Hildo, porque lo único que hemos hecho nosotros hasta ahora ha sido pagar facturas con reparos, me parece una desfachatez como mínimo, me parece de tener la cara más dura que el cemento. Señores, vuelvo a insistir, las únicas facturas con reparos que pagó este equipo de Gobierno fueron las que generaron ellos en este año y las aprobamos porque si no, no cobraban los trabajadores y tenemos y teníamos que echarle la persiana a la empresa municipal. Una empresa municipal que ha sido y es un orgullo para esta ciudad de Orihuela en materia de integración. Actualmente la empresa municipal Hildo trabaja en el mantenimiento de los otos del río, las zonas verdes de las pedanías y una parte del palmeral con un presupuesto anual de 327.000 euros. El concejal de Bienestar Social se ha mostrado esta mañana preocupado por la gestión que puedan hacer los populares cuando se hagan cargo de las empresas municipales. Y es que para ello el Partido Popular ya ha convocado un pleno para hacer valer su mayoría y hacerse con el control de todos los consejos de administración de las sociedades municipales. Ahora se quieren hacer con las sociedades municipales. No sé si es que quieren dejarlas tan bien como las dejaron. Porque han estado jugando, por su mala gestión, han estado jugando con el empleo de 30 personas. De 30 personas de difícil empleabilidad. Con eso es con lo que han estado jugando. Yo creo que hay cosas en política con las que no se puede jugar. Con las que no se puede jugar. Porque me parece una desvergüenza. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Yo con este tema lo expliqué en su día. No quise hacer sangre porque no me gusta. Hay una cosa que es cierta. Muchos me acusan de que soy muy blando. De que no digo las cosas como las tengo que decir. Pero es que en estos temas no me gusta hacerlo. No me gusta utilizar políticamente esto. Ahora, lo que sí que no voy a consentir bajo ningún concepto es que otros, teniendo que callar como tienen que callar, las utilicen. Y que nos acusen de que lo único que ha hecho la empresa municipal Hildo ha sido pagar facturas con reparo. Eso sí que no se lo voy a consentir ni a la señora Mónica Lorente ni a nadie. Gracias por ver el video.